No es aquí, ni es allí, donde se puede ser feliz. Está en ti, busca en ti, intenta conectarte a ti. En el 2009 fui pa' España, y llegando a tierra cubana, a mucha gente me preguntaba que por qué no me quedaba si las oportunidades solo una vez en la vida se daba. En el 2009 fui pa' España, estuve en Asturias primero, y después me partí la cara en la Rambla. Barcelona pa' mí fue en las galas, qué gran cantidad de arte de la noche a la mañana. Esa misma gente que cuando en Cuba estaba mono, pura y sanamente te daban la mano. Creían que me estaban dando un consejo sano, olvidando que el ojo del amo encuentra el caballo. Subestimando lo que yo hago, sin saber que cada maquia acompaña a cada mago. Por suerte respiro autoconfianza, soy dueño de la sustancia de cada pozo que acabo. En el 2013 de diciembre me fui pa' Yuma, hace que hijos cubanos en la mata de la cuna. De esta cultura que en La Habana represento, ahí también viví inolvidable momento. Cumplí mis sueños de ver la NBA, vi a Lebron arrasando con el Utah Jazz. Jugué ambas que callejero, muy cerca del mal y con carácter demostré que yo soy de la mal. Anduve solo y también acompañado, me sentí feliz y también me sentí estresado. Entendí más claro que el mundo entero es un caos, si no eres buen mendigo siendo rey serás alado. Me tinte, busqué literatura en internet, en los restaurantes pedí pescado y carne re. Hablé con muchos amigos del micro 10, mi barrio en Cuba, me trataron como Ede. Después regresé, muchos de los de ahí me gritaban que sí, y otros se preguntaban por qué. Y a todos los cuellos diré que estoy aquí, me siento feliz, cuento conmigo más que con usted. Solo el amor maría jurarme en otra tierra y la tierra que se aferra a lo que hace mi amor se llama Cuba. Y no entiendo que tú entiendas que si te va o mira eres bobo o traidor. La gente tiene papo dentro y tiene guerra, donde quiera que esté solo importa el valor. Que tú le des con sutileza a las cosas tiernas, teniendo el control del cerebro y del corazón. Oye, ve mi negro que tú haces aquí, caminando, aquí están las cosas que yo aprendí, meditando, la vida que llevo la paso así, descargando, solo en Cuba el mío se puede vivir, fumereando. Oye, ve mi negro que tú haces aquí, descargando, aquí están las cosas que yo aprendí, descargando, la vida que llevo la paso así, descargando, solo en Cuba el mío se puede vivir, descargando. Vive tu vida, no vivas nada de los otros, créate historia, no dependas de lo que hace otro, de estar pendiente a los demás, elabora una enfermedad, que coacciona y desafora un rostro. Se pone amargo todo el rostro, cuando se te escapa en el andén, la avanzada de un vecino, se rompe el paso en el camino, como ha comido, no date un trago fuerte de ese vino. Muchos valoran la presencia y agradecen que tú estés ahí, para representar la materia. Muchos valoran la inconsciencia, por querer tener lo tuyo, por querer contar en tu cuenta. Como disponen de tus cosas, te botan de tu tierra, te acribillan, te hacen papilla. Te vuelven malo con astillas, como cuando dan un golpe en la rodilla con la misma matraquilla. Qué lindo es cuando se da un paso adelante, para borrar la ignorancia, que nos dejen la distancia. Qué lindo es cuando se alianza, lo que es verdadero y puro, lo que Dios nos da, la enseñanza. Cállense, léanse algo, no desaprueben los exámenes, de lo que valgo en mis centámenes. Si no sembramos gérmenes, mereceremos ramos, desde el mar celeste hasta el oscuro campo. En el medio, el balance es a los lados, canto al misterio, en todos lugares estoy salvado. Huye que me pongo serio, aprende a respetar criterio, ajeno cada vivo con su cementerio. Hasta ahora en Cuba estoy bueno, el espíritu lo tengo sereno. Soy el contacto con mi terreno, me quedé santo. Ya tú sabes cómo, hey. Hasta ahora en Cuba estoy bueno, el espíritu lo tengo sereno. Soy el contacto con mi terreno, me quedé santo. Meditando. Meditando. Óyeme mi negro que tú haces aquí. Caminando. Aquí están las cosas que yo aprendí. Meditando. La vida que llevo la paso así. Tranquilo. Descargando. Solo en Cuba el mío se puede vivir. Solo en Cuba el mío se puede vivir. Aquí nada más. Humediando. Óyeme mi negro que tú haces aquí. Meditando. Aquí están las cosas que yo aprendí. Descargando. La vida que llevo la paso así. Rapeando. Solo en Cuba el mío se puede vivir. Esboqueando. Calen. Calen. Ya tú sabes cómo es. Calen. Calen. Sin semillas, brebaje. Tóngelo suave pa' que te relaje. Ah. Microdiep. Dan cubano de alto nivel. Ya tú sabes cómo es. Sin semillas, brebaje, man. Primera vez. El mauvá de hogar se quien recuerdaéndote. ئ Te libero aג absolv bugar a pueda ferrota. Pistar. Calen cómo el lugar contigo. Gracias por ver el video